Lo presentía que un día me vas a dejar Y ese momento se ha llegado Pues hoy te marchas de mi lado Y aunque parezca imposible lo debo aceptar No es tu culpa, sé que mereces ser feliz Y aunque luché para que aquí lo fueras No pude hacer y que al fin me quisieras Comprendo que tienes razón para irte de mí Amor, que te vaya bien Y que seas feliz donde quiera que estés Sábelo desde ahora Que aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, adiós amor Y si acaso en tu camino Necesitaste un amigo No te olvides que aquí estoy Como quisiera decir que para mí este adiós No me ha dolido en lo absoluto Pero mi cielo se vistió de luto Y al marcharte tú Su mayor ilusión Amor Amor Que te vaya bien Y que seas feliz donde quiera que estés Sábelo desde ahora Que aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, adiós amor Amor Y si acaso en tu camino Necesitaste un amigo No te olvides que aquí estoy Mi amor 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 Gracias por ver el video.